Estamos en la sede de la PROS, en la calle Cañada y a Chaval Rodríguez. Ha amanecido hoy así, de esta manera, vallada. Ayer un grupo de trabajadores de limpieza de la obra social provincial protestó, realizó una fuerte protesta en reclamo de ser incorporados por la nueva empresa de limpieza que se hizo cargo del servicio, ser incorporados con la antigüedad que tenía, cosa que la empresa de limpieza se ha negado. De manera que la fuerte protesta de ayer ha repercutido de manera importante. Hoy la obra social ha amanecido vallada con una fuerte presencia policial. Aquí está la guardia de infantería que ha llegado esta mañana porque se especula que continuará la protesta. A esta hora es importante remarcar, están cortadas las calles, en Cañada, desde la PRIDA hasta Chaval Rodríguez, hasta Fructuoso Rivera, perdón. Está interrumpido el tránsito, tanto para quienes vienen del centro hacia la ciudad universitaria, como para quienes lo hacen desde Nueva Córdoba hacia el centro. El tránsito está interrumpido y seguramente continuará interrumpido a lo largo de la mañana porque las protestas, este será el epicentro nuevamente de las protestas, se espera de los trabajadores de limpieza de la PROS, que volverán a manifestarse con la intención de ser incorporados a esta nueva empresa de limpieza con la antigüedad que tenían desde antes. Reiteramos el tránsito interrumpido en Cañada desde la PRIDA hasta Fructuoso Rivera a esta hora de la mañana con una muy fuerte presencia policial en las calles, en los alrededores de la obra social provincial que ha amanecido vallada para tratar de alguna forma mitigar lo que va a ser la protesta de los trabajadores de limpieza de la obra social provincial. Gracias por ver el video.